A partir del noveno o décimo mes de vida, los bebés suelen producir balbuceos en situaciones comunicativas, intentando transmitir información sobre algún objeto o acción en concreto. Además, puede utilizar el gesto de señalar, ya que esta capacidad se aprende en la misma etapa del desarrollo. El bebé empieza a descubrir que las palabras y los gestos que se utilizan dentro del contexto comunicativo se refieren a objetos o personas. Las actividades con diferentes objetos y entornos generan una variedad de situaciones comunicativas que favorecen el uso y la comprensión del lenguaje. Es por eso que hacer partícipe al bebé enriquecerá su intencionalidad comunicativa y el balbuceo, que poco a poco se irá convirtiendo en palabras. ¡Suscríbete al canal!